A ver, espera, espera ahí mate, le he hecho todo el mundo ¡Ve, ve, 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 rápido! ¡Ve, ve, 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 rápido, entre! El 6, nada más. A ver, ¿qué me pegó? Ese pega, seguro es el de... Se cubre el puñeto, güey. Ah, güey, qué puñetón está ese güey. Mira, no curran el que esté en PK, que no conectaron, no conectaron. No curran el que esté en PK. Gui, loga y va por de 100 puntos. Ya, todo sí. Se cubre el puñetón. Se cubre el puñetón, no se cubre el puñetón. Te pegue el puñetón. Te pegue el puñetón, Mateo. Esto no se cubre el puñetón. Ahí en los 500 puntos, al último puñetón. Los level 200, quédense corriendo para aquí en la cuesta. No, 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 no.